Y vea esto por favor, es el momento justo en que una mujer de 55 años es agredida por la espalda. Este hombre la avienta al suelo luego de que ella nota que el perrito pelea con las mascotas del agresor. Ocurrió en la Miguel Hidalgo. Por esta agresión la mujer se luxó el hombro y tuvo una herida en la cabeza. El sujeto fue identificado como Carlos Antonio Gómez Rebollo, alias El King. Usuarios de redes sociales aseguran que no es la primera vez que tiene este tipo de comportamiento. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.